Deja jugar Matonte, por eso ha sido nominado por la FIFA para ser árbitro de la próxima Copa del Mundo. En nuestro medio, en nuestro fútbol, no se entiende mucho a veces porque usted deja jugar Vega y empieza a revolver los zapatos por tu lado. Avanza Nacional que juega con 10, por la fusión de Treza en la primera mitad. Domina el conjunto tricolor, Jonathan Rodríguez, levanta de izquierda, la pelota que va a correrla por el intermedio de Zavala. Zavala frente a la primera marca, la de Ancheta quiere escapar, toca en atrás para Cándido. Cándido para Rodríguez, puede sacar el remate, llega el remate, tiró, gol, 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 de Nacional Rodríguez. Le tiró con la guía a Jonathan Rodríguez, pelota contra la izquierda, la tocaron entre dos, entre tres. Vino para Jonathan, nadie le salió a la marca, levanta al centro, pesaron algunos. El remate lo sacó dijo Jonathan Rodríguez, lo dejó clavado, parado a Rodríguez. La bola, junto al caño izquierdo de Guadameta, caño y red, pelota adentro Nacional. A los 24.40 de segundo tiempo, pasó ganar el partido. Inesperado, inesperado totalmente, un gran remate de Jonathan Rodríguez desde fuera del área, abajo, sobre el parante izquierdo del arco de Hiraldy. Nacional, cuando menos se pensaba, se pone en ventaja en un partido en el que no jugaba bien. Señor, señores, cuando no le iba bien las cosas a Nacional, una jugada por izquierda, Cándido dejó la pelota para Jonathan Rodríguez. Le dieron el espacio, todos sabíamos que iba a sacar el remate, inapelable, inatajable. El Eflinco se metió abajo contra el palo izquierdo, quedó desairado a Hiraldy para ver cómo el Eflinco se metía en el fondo de la Híctor Escarone. Nacional, en un partido que le era cuesta arriba, por un remate de media distancia, lo pasa a ganar 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Sale del fondo justamente tocando Anchieta para Capi, Capi que desplaza en corto, tocando para José Neri. Arranca Neri del medio, abriendo contra la izquierda para Pizorno, va a trepar Pizorno, jugando al medio. Pelota que vea dominando el conjunto de Albion, que ya cruza la visoria. El balón que viene para Neri, avanza Deri Vargas, ingresa ahora recién al campo de juego. Vargas que quiere escapar con la pelota, trabó ante uno, perdió ante dos, ganó todo el segundo hasta Rodríguez. Tocaron para Carvallo, amaga Carvallo, pasó a pasar de largo a la presencia del Capitán Papa. Sebi Nacional, va por el segundo. Sebi Nacional, pide en corto a Zavala. Sebi Nacional, está Zavala, llega Zavala, tiró... Gol, 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 gol de Nacional Zavala. Ahí fundó el área en el conjunto de Albion, llegó, acomodó, tiró una buena combinación tuya y mía del conjunto tricolor. Sebió en el fondo con Pelota bien dominadita y Nacional, a quien le faltaba este segundo tanto para abrochar el triunfo, para dejar las cosas en claro. Que jugando con 10 podía ser más que Albion y lo demuestra Nacional. Con gol de Zavala, marca el segundo tanto del compromiso para darle liquidación final al encontro. Nacional 2, Albion 0. Jogando mucho mejor Nacional después de los cambios que antes. Ahí una buena maniobra colectiva. Pelota jugada hacia la izquierda para Cándido. Cándido que la mete para Zavala. Y Zavala que le da bien de primera, como venía de derecha, hacia el parante izquierdo del arco del conjunto de Albion. Nacional 2 a 0. Ahora sí, parece perfilarse para la victoria. Señor, gran jugada de Nacional. Una muy buena corrida de Cándido por el sector izquierdo. Una habilitación notable para Digo Zavala, que entró solo en posición de número 9. Para definir ante la salida desesperada del guardameta Hiralde. Y poner un 2 a 0. Que empieza a darle los 3 puntos al conjunto de Albion. Después del gol, Albion sintió el impacto. Este segundo tanto para mí. De izquierda las pretensiones del equipo pionero. Nacional se trepa a lo más alto de la tabla. Empieza a compartirla con Deportivo Maldonado. Y va a esperar qué pasa mañana con Liverpool para saber si es co-líder. O sigue siendo escolta en este certamen que parecía absolutamente esquivo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Chau, Rintacar.